Hola a todos, soy Marines y en este vídeo vamos a notificar a nuestro usuario de la siguiente manera. Como pueden ver en la imagen, aquí nos aparece el mensaje y nos dice cuántos mensajes tenemos. Si nosotros estamos actualizando información, es muy importante que le avisemos a nuestro usuario. Nuestra aplicación tiene que hablar y decirle, oye, ¿sabes? Tengo algo nuevo. ¿Cómo funciona este tipo de notificaciones? Tenemos la imagen de fondo, que es esta, que es nuestro ícono y tenemos la imagen de frente, que es esta, que es el círculo rojo. Nos vamos a nuestro proyecto, vamos a crear la imagen de frente, que como les mostré es el círculo rojo. Vamos a clic derecho, New, Circle, colocamos Extents, Double, presionamos Shift Enter, nos pide que implementemos métodos, los implementamos. Como vieron en la imagen anterior tenemos el círculo y dentro del círculo tenemos texto. Por lo tanto, ambos los vamos a pintar. Escribimos private, paint, escribimos circle, paint, punticoma, private, nuevamente paint, colocamos text, paint, punticoma. Importamos. Aquí me faltó colocar igual new, count, punticoma. Vamos a crear una variable tipo boolean, igual false, punticoma. Damos un Enter, vamos a crear un constructor, public, círculo. Dentro de nuestro constructor vamos a agregar las propiedades de nuestro círculo. Llamamos circle, paint, igual new, colocamos paint, llamamos circle, colocamos punto, set color. Dentro de este vamos a agregar el color de nuestro círculo. En este caso, como vieron en la imagen, es color rojo. Nuevamente, circle paint. Si nosotros colocamos true en esta propiedad, cuando se dibuje nuestro círculo, vamos a evitar que los bordes se vean como de tipo Minecraft, así con cuadros. Colocamos true, damos un Enter, vamos a agregar un estilo, escribimos paint.tile.fill. Ahora vamos a agregar las propiedades de nuestro texto. one new paint, punticoma. Agregamos el color. Este va a ser blanco. Vamos a agregar el tipo de letra. Escribimos nuevamente typeface. Colocamos punto, default, bool, punticoma. Llamamos textpaint, punto. Agregamos el tamaño de nuestra letra, texti. Este va a ser de 25, damos un Enter. Vamos a alinear nuestro texto. paint, punto, centrado. Entonces agregamos las propiedades de nuestro círculo y de nuestro texto. Bajamos. En draw tenemos canvas para poder pintar nuestro círculo y el texto. escribimos rect, bones, igual, get bones. Con este nosotros obtenemos los límites de nuestro lienzo, hasta donde nosotros podemos pintar. Llamamos bone, punto, right, menos, nuevamente llamamos bones, punto, left. Tenemos nuestro lienzo, pongamos de ejemplo que es este. Esta es la parte izquierda y esta es la derecha. ¿Cómo vamos a obtener el tamaño restando lo que hay en derecha? Digamos que son 200 menos lo que hay izquierda. Digamos que son 50. Entonces si se hace la resta se va a obtener el largo. Float. Vamos a agregar el radio de nuestro círculo, o sea la mitad de nuestro círculo. Para eso vamos a colocar el largo de nuestro lienzo. Entre 3. Aquí les tengo una imagen. Entonces tenemos nuestro lienzo que es de X tamaño, no sabemos. Ese X tamaño lo vamos a dividir entre 3. Esta parte va a ser el radio de nuestro círculo. Recuerden que el radio es la mitad del círculo. Por lo tanto al final esto es lo que va a ocupar. Damos un enter. Vamos a colocar donde se va a ubicar nuestro círculo. Escribimos Float. Colocamos X. Para X vamos a llamar Bones.Right. En este caso nuestro círculo se va a mostrar en la parte derecha en el eje X. Este es Y y este es X. Ahora tenemos que decirle que se muestre en la parte de arriba. Colocamos Float Y. Igual. Nuevamente Bones.Top. De esta manera mi círculo se va a mostrar en la parte derecha aquí, pero hacia arriba, en esta parte. Se va a mostrar muy hasta arriba. Le vamos a sumar 9 para que se muestre un poco más abajo. Colocamos Canvas.DrawCircle. Nos pide que agregamos X. Agregamos Y. El radio. Por último vamos a agregar las propiedades de nuestro círculo. CirclePaint. Damos un enter. Ahora vamos a agregar nuestro texto. Llamamos TextPaint. Colocamos GetTextBones. Tenemos que colocar el texto que vamos a mostrar. En este caso va a ser Count, que es el que creamos en esta parte. Si agregamos una palabra, los vamos a tomar por caracteres. Entonces vamos a iniciar en cero, coma. ¿Cómo vamos a saber el final? Eso es a través de Count.Length. De esa manera sabemos el tamaño del texto. Agregamos Rec para obtener los límites de todo el texto. Float. Colocamos Rec.Button menos Rec.Top. Vamos a obtener el alto de nuestro texto, que funciona de la misma manera que en esta parte. Si restamos la parte de abajo con la de arriba, vamos a obtener el alto de nuestro texto. Float. Colocamos TextY. Tenemos el eje Y. Recuerden que el eje Y es de manera vertical. Vamos a llamar el eje Y total. Si nosotros solamente colocamos Y, el texto se va a mostrar al mismo nivel que el círculo. Entonces no queremos eso, queremos que se muestre en medio del círculo. Colocamos el alto de nuestro texto. Lo dividimos entre dos. Colocamos canvas.draw. Agregamos el texto, que es count, coma. Agregamos el eje X y el eje Y. Por último, agregamos las propiedades. Bajamos. Vamos a crear un método. Con este método nosotros vamos a recibir el texto. Voy setCount. StringCount. This.Count. De esta manera enviamos el texto y lo asignamos a nuestra variable local. Llamamos draw. Vamos a convertir a entero. Punto parse. Count es mayor a cero. Nos vamos en la parte de arriba. Damos un enter. Colocamos un if indiferente a draw. Damos un enter. Si no tenemos ninguna notificación, entonces no se tiene por qué pintar el círculo rojo. De esta manera nosotros le evitamos. Damos un enter. Escribimos pixel. Punto. En esta parte me confundí. No es Y. Tenemos que colocar text Y. Entonces ya tenemos dibujado nuestro círculo junto con el texto. Ahora tenemos que unirlo con nuestro ícono. Nos vamos a nuestro proyecto. Damos clic derecho. New. Seleccionamos menú. En esta parte. Damos clic en OK. Se va a crear nuestra carpeta menú. Nuevamente clic derecho. Menú. Guión bajo. Me. Damos enter. Se va a crear nuestro archivo. Con este nosotros vamos a mostrar un ícono. Colocamos ítem. Cerramos. Agregamos un ID. Colocamos. Damos un enter. Le agregamos el ícono. En este caso yo ya tengo un ícono. Ustedes pueden buscar uno también. Le agregamos un título. Escribimos notificación. App. Le agregamos el título porque lo pide. Pero también nosotros podemos hacer que siempre se muestre el ícono. A través de show. Colocamos always. Damos un enter. Escribimos android. Dos puntos. Order. Colocamos uno. Cuando nosotros colocamos esto significa que nuestro ícono siempre va a estar en la primera posición en el menú. Nos vamos a trouble. En esta parte. Damos clic derecho. New. Colocamos notification. Damos clic en ok. Vamos a utilizar larger list. Con este nosotros vamos a poder crear capas. Recuerden que les dije que tenemos la imagen de fondo que es el ícono y enfrente tenemos el círculo rojo junto con el texto. Borramos. Escribimos larger list. Dentro de este vamos a crear dos ítems. El primer ítem va a contener nuestro ícono. Android. Dos puntos. Shift enter. Trouble. Agregamos nuestro ícono. Cerramos. En el primero se va a mostrar el ícono que es la capa 1. Encima de esta vamos a crear una segunda capa. Y en la segunda capa se va a mostrar nuestro círculo rojo. Le agregamos un ID. Damos un enter. Escribimos android. Escribimos circle. Nos vamos a main activity. Vamos a dar enter. Clic derecho. Generar. All right method. Escribimos on create. Option. Menú. Seleccionamos. Escribimos get.r.menu. Y mandamos a llamar nuestro menú. Que creamos. Coma. Escribimos menú ítem. Item. Igual. Menú. Punto. Vamos a mandar a llamar nuestro ítem. Punto y coma. Vamos a crear un método. Prevail. Voy. Set. Recibimos la imagen. Y vamos a recibir el texto. Importamos. Para que nosotros podamos modificar las capas. Tenemos que utilizar LedgerDroble. Icon. LedgerDroble. La imagen. Punto y coma. Vamos a crear nuestro círculo. Circle. Igual. New. Circle. Punto y coma. Damos un enter. Llamamos circle. Punto. Tenemos set con. Ok. Agregamos el texto que se nos está enviando. Que es con. Icon. Punto. Cuando nosotros hacemos mutable nuestro Drobo. Estamos garantizando que no se va a compartir el estado. O sea, las modificaciones de nuestro Drobo. Llamamos Icon. Drobo. Llamamos nuestra capa. Que es circle. Coma. Y agregamos la imagen que se creó. Que es circle. En esta parte damos un enter. Llamamos nuestro método. Le enviamos la imagen. Con item. Punto. GetIcon. Coma. Agregamos el texto. En este caso van a ser seis. Damos un enter. Return. True. Punto y coma. Regresamos a menú. Si recuerdan, creamos nuestra propia imagen. Que es esta. Utilizando capas. Vamos a llamarla. Vamos a dar clic en Run. Esperamos a que cargue. Como pueden ver, ya cargó nuestras dos capas. Que son estas. También si nos vamos en notificación. Si nosotros colocamos antes el círculo. Entonces, nuestro círculo se va a mostrar atrás del ícono. Y con eso terminamos el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!